Buenas tardes, señora. Bienvenida aquí a la Casa Museo. ¿Qué le pareció el lugar? Me parece bien. Me gusta, está bonito la historia, la forma de explicar, la forma de hacernos entender muchas cosas que a veces sabemos pero no la concientizamos. Está muy bien, está muy bien. ¿Y usted ahorita anda turisteando? Ahorita venimos aquí de visita. ¿De dónde nos visitan? Nosotros venimos de Querétaro. ¿Y cómo supo de aquí, de este lugar? Bueno, tenemos años vineando, algunas veces duramos mucho tiempo sin venir pero no dejamos de venir porque nos gusta el ambiente, el clima, todo por aquí. Y desde un principio que hace bastantes años, no recuerdo ahorita pero ya tendrá 10 años que estamos nosotros viniendo y desde la primera vez que vinimos en la esquina nos dimos cuenta de que había un museo. Y estuvimos viniendo, viniendo, pero pues no habíamos tenido la suerte hasta el día de hoy. Nos tocó la suerte de que estaba abierto y también llegó la suerte de encontrarla y que nos pudiera explicar la forma de cómo se construyó, de cómo, o sea, lo interesante del proyecto, ¿no? Sí, sí. No, pues muchas gracias por venir. Y pues mire, este lugar nada más lo tengo abierto sábado y domingo al público. En Semana Santa y de Pascua trato de tener abierto. En diciembre del día 25 al día 3 más o menos de enero, dependiendo del año, tengo abierto porque es cuando viene más gente y es cuando también yo estoy libre para estar aquí teniendo abierto. Y pues me dio mucho gusto, señora, de que usted haya llegado con su familia y ahorita esto que me platica me da gusto. Quiere decir que hay interés en saber lo que hay más allá de la fachada, hacia adentro. Ahora le tocó esta exposición sobre el gran misterio de los egipcios con su libro de los muertos y pues me da gusto porque miraba que sus hijos estaban interesados, escuchando. Y pues me da gusto, me da gusto que hayan venido. No, pues muchas gracias y muchas felicidades porque también pues ayuda mucho. El interés que uno tiene es por la forma y la manera en que ustedes también abordan a la persona. O sea, es interesante, lo hacen interesante. Hasta ahorita que me solicitan. Nos gusta mucho estar aquí. Muchas felicidades por el lugar. Muchas gracias. Soy Alma Gloria Baeza desde aquí, en la Casa de Museo de la Becerrera. Aquí con la señora, ¿cuál es su nombre? Rosaura. Rosaura. Oh, miren. Y pues aquí vino acompañada de toda su familia de Querétaro. Adiós. Gracias. 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 Gracias.